Acompañamos con las palmas De ahí Nuestros flamantes esposos Que en esta noche se consagran ante el amor Ante Dios Ante la sociedad Ante las leyes peruanas Con la bendición de sus hijos Familiares Y amigos Que los acompañan En esta noche Acompañamos Ahora Invitamos a los palinos James Invitamos a los hijos Adelante Acompañamos a los palinos Milagros y Nelson Milagros y Nelson Milagros y Nelson Milagros y Nelson A continuación Invitamos a los palinos Erika y Freddy Chau Adelante Amigo Freddy Chau Que se escuchen Que se escuchen Ahora los hermanos Mami y Javier Adelante Mami y Javier Mami y Javier Aprendió en los días De color Celeste El cielo Y de el cielo Con la bendición De la mamita Mami y Javier Mami y Javier Y esta noche También acompañan Mami y Javier Para hablar con los amantes Esposos Por favor A continuación Invitamos a las hermanas Del novio Adelante Mercedes Con el amor Y el cariño Adelante Adelante Elvis Y Hilda Se le invita Por favor Muchas gracias Pechita Con ese cariño Que está presente En el día de hoy Ya Invitamos a los familiares Invitamos a Dora Adelante Dorita Invitamos a María Gracias por estar Esta noche Con nosotros Muy amable La bendición De Dios Está con todo Esta hermosa Adelante María Invitamos a Los demás Familiares Juana Chacón Y Jesús Adelante Juana Chacón Y Jesucito ¿Dónde está Jesucito? ¿Dónde está Chacón Y Jesús ¿Dónde está En el día de hoy? Cruz con elévito ¿Dónde está Es una Bartó a Campan No No A Continuación Invitamos a todos los familiares libremente, por favor, para que puedan hacer su ingreso. Inhiejos. Adelante, Serraciano. Invitamos a su prima, Olga. Adelante, Anita. Adelante, Olga y Julia. Se van estando nuestro amigo, nuestra amiga Marleni y Saúl. También su nieto Fernando. No me la dejen sola, por favor. No me la dejen sola. Invitamos a todos los familiares, por favor. En general. Invitamos a Luz Aves. Adelante, Luis. Se va a Luz Agustina Chacó. Y Alcibiade Sánchez. Adelante. Y que pasamos las palmas. Invitamos al señor Suyo y su hija, Estefania. Adelante, Suyo y Estefania. Que se escuchen las palmas. Si no, el alcalde va a romper el acta, dice. Pobre que no tome como si caína. El alcalde se va a encargar de romper el acta. Invitamos a continuación a Lourdes y Espozo. Adelante, Lourdes, Chacón. Se va a ir a Lourdes, Chacón y Espozo. Ahí está entrando toda la batería, es seria. Adelante, adelante. Adelante, familia Maraví. Gracias, bienvenido a familia Maraví. Adelante. Invitamos a Rosita Navarro y Cañán. Adelante, Rosa Navarro. No me lo dejen solo al novio, por favor. Si no, se va a escapar. ¡Listo! Adelante, abonito Flavio. ¡Bien! Con la señora Sanda. Gracias por estar acompañándonos en esta noche hermosa. Invitamos a la señora Sila de Sila y Espozo. Agradezco a la señora Sila. ¡Acompañen con las palmas, por favor! ¡Bien! ¡Acompañen con las palmas! Gracias Sila y Espozo. ¡Acompañen con el amor! ¡Bien! Y les están acompañando a toda la misma en concurrencia. ¡En agradezco a la familia Maraví! ¡Acompañen con la alma! ¡Acompañen con las palmas! y esposo eso invitamos al sobrino Lourdes pinches Lourdes pinches adelante con Mayeli pinches adelante Lourdes pinches y la piel eso y las palmas se va listando Fernando y Miriam por favor Fernando y Miriam adelante amigo Javaniel Mayeli adelante Daniel Se va gritando Fernando Navarro, mi esposa. Popular, el M. El M, a continuación se va gritando el M. ¿Dónde está el M? Ahí está, adelante el M. A continuación se va gritando Brenda, Brindita. Adelante, Brindita. Ahí está la bonita hermosa. Acompáñenme con las palmas, por favor, le ruego encarecidamente a los que están sentados. Más de la encuesta. Se te desplazó. Buena bendición. Ahí está la bendita. Buena bendición. ¡Belito! Adelante, Brian. Gracias por estar esta noche con mañana con Brian. Se van listando Flor Inca y Wilber Inca. Para hacer su ingreso. Adelante, Flor. Adelante, Flor. Y Wilber. Adelante, Flor. Se van listando Sayuri y Acompáñame. Se van listando Carol Viches, por favor. Adelante, Carol Viches. A continuación se va al instante Rodi y Arraíz ¿Dónde está Rodi? ¡Eso! ¡Adelante Rodi y Arraíz! ¡Adelante! Se va analizando, adivinen quién Las solteras pues, las solteras para el lanzamiento de buquea Y los solteros, porque señor alcalde, ahora casamos sí o sí Grati le va a salir el matrimonio con la orquesta, con la orquesta típica Invitamos a Consuelo Lampari y Augusto Lomberto ¡Adelante Consuelo y Augusto! ¿Dónde están las solteras? Levanten la mano a las solteras ¡Uy! ¡Uy! ¡Solo es dos! ¿Dónde están las solteras? ¡Ahí están las solteras! ¡Ahí! ¡Se está tirando dedos! ¡Ay, ay, ay! ¡Señor alcalde! ¡Señor alcalde! ¡Se va a tener que quedar! ¡Vamos a seguir casando! Invitamos a los familiares ¡Adelante Rosa Maraví y acompañante! ¡Adelante Rosita Maraví! ¡Rosa Maraví! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Vamos Rosa Maraví! ¡Vamos Rosa Maraví! ¡Vamos a tirar un iPhone! ¡Para las solteras! ¡Y para las solteras también un iPhone! ¡Ya no va a ser duque! ¡Eso! Invitamos a León Cangalaya y Yanet Centro Daniel Daniel Cangalaya y Yanet Centro Adelante Daniel Buena Daniel Se van listando Jéssica Maraví y acompañante por favor Jéssica Maraví y acompañante A continuación invitamos Algaura, Chacó y Esposo A continuación Invitamos a Medali y Esposo ¡Eso! Y las palmas Por favor Buena Medali Adelante Envitamos a Yadira Yadira Guardado Adelante Yadira 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 invitamos a los familiares para invitar al padrino para que hagan el cierre invitamos a Anthony y Joana adelante Anthony y Joana invitamos a Jesús Ariadna y esposo Jesús Ariadna y esposa Lourdes la flor si caiga que esta noche va a relumbrar y acompañarte eso ya está aquí presente la flor si caína señor alcalde está la flor si caína tenemos el tono asimilado eso acá está el plástico gracias el único que se acuerda bien a continuación invitamos libremente a los familiares por favor para dar listo al cierre y se van alisando nuestros lamantes páridos para que puedan cerrar este baile de traducción y hasta aquí presente también nos acompaña Eva Mesa la cantante famosa la cantante famosa ahí está ya está cerrando los lamantes padrinos de esta hermosa goa ya estamos dando por combinado eso invitamos a que nos acompañe por favor Mari Mercedes vengan acá y Elisa vení y Jessica Chacón y Jessica Chacón por favor acompáñenos acá adelante muy bien muy bien ya estamos culminando ya estamos culminando cierran a los padrinos ya estamos culminando el tradicional baile invitamos a los familiares por favor no esperar a última hora si no nos vamos a pasar toda la noche si van a bailar aprovechen rápido por favor padrino no se vaya venga para acá padrino y madrina James y Janet invitamos a Mari Mercedes por favor fuerte los aplausos por favor vengan para acá los flamantes esposos vengan acá acompáñenme a los flamantes esposos por favor acompáñenme acá invitamos por favor a Mari Mercedes acompáñenos acá hombre y mujer los novios al costado los padrinos ahí al costado al centro por favor hombre y mujer hombre y mujer varón para el lado ahí ya está muy bien acto seguido las palabras las palabras que vienen a ser de mucha trascendencia en este hermoso en este hermoso matrimonio vamos a ceder en primer lugar y agradecerte James por aceptar a nombre de toda la familia y toda esta inoconcurrencia tus palabras del padrino James Solórzano aquí recibimos con fuertes aplausos muy bien muy buenas noches Jesús Ninfa otra vez estimados amigos familiares estamos muy contentos con Janet de poder seguir con este cargo nosotros lo vamos a hacer de la mejor manera así que lo único que desean es que se diviertan para acortar toda la ceremonia muchísimas gracias fuertes los aplausos a continuación las palabras de la madrina Janet Cotera Navarro aquí recibimos con fuertes y calurosos aplausos por favor muchas gracias colega Martín gracias y sí saludarlos a todos ustedes empezando acá por mis hijados Jesús y Ninfa y a toda la familia que hoy nos está acompañando también familia que me acompaña en el día de hoy en esta responsabilidad tan grande que estamos asumiendo a partir de ahora me siento muy contenta la verdad agradecida con mis hijados por haber pensado en nosotros y de acá en adelante es responsabilidad nuestra seguir manteniéndolos así como están fortalecidos y con una bella familia que han formado ellos el día de hoy han reafirmado una vez más el amor que se tiene y el amor que le tienen a su familia tienen unas admirables hijas hijos nietos y toda la familia que han formado los dos juntos y siempre le voy a pedir a Ninfa y a Jesús que se mantengan así y cuando necesiten de nuestro apoyo ahí nos van a tener siempre vamos a estar juntos y para sacar adelante a esta bella familia que hoy una vez más reafirman su amor ante Dios el amor ante los hombres y obviamente ellos si se mantienen ahorita son 15 años que están juntos es merecedor darle un fuerte aplauso a esta linda pareja que el día de hoy son merecedores de tanto cariño felicitaciones seijados y agradecidos con todos ustedes y pues bueno que la fiesta esté al agrado de todos ustedes principalmente de acá de mis seijados muchísimas gracias a todos muchísimas gracias a usted Marina fuertes los aplausos por favor para la madrina muy bien a continuación palabras de Mari Chacón a quien recibimos con fuertes y calurosos aplausos en representación por la novia fuertes los aplausos para Mari Chacón bueno muy buenas noches familia querida presentes que están un día acompañándonos en este lindo día que es que estamos celebrando sus 50 años de mi hermana que estamos haciendo la renovación de votos matrimoniales de religión religioso perdón y y su matrimonio civil bueno les agradezco de antemano a toda la familia presente hoy que se han dado su tiempo que hoy nos están acompañando de verdad de corazón de parte de la familia estamos muy agradecidos con todos ustedes espero que que nos sean acompañándonos y disfruten de la de la linda fiesta gracias fuerte los aplausos a continuación las palabras quédese por favor no se me vaya para la foto no se me vaya acá que se me quede por favor a continuación las palabras en representación del novio del papá las palabras de Mercedes Ames aquí recibimos con fuertes y calurosos aplausos adelante Mercedes Ames gracias gracias con todo buenas noches acá celebrando de mis hermanos su matrimonio gracias por todo por toda la familia y por todos no tengo palabras más porque estoy emocionada bastante gracias por todo aplausos y nomás no se me vaya mamita por favor no se me vaya muy bien a continuación las palabras de la hija mayor con ustedes Elizabeth Ames Chacón aquí recibimos con fuertes aplausos por favor primeramente agradecer a Dios por este día y agradecerles a cada uno de ustedes por su presencia por estar acompañando en un día tan especial a mis padres su matrimonio su renovación de votos y también el 50 años de mi madre la verdad muy agradecida con cada uno de ustedes de verdad yo para mí y para mis padres sé que es una inmensa alegría el compartir con ustedes espero de verdad que la fiesta esté de su agrado la verdad nosotros lo hemos hecho con mucha con mucha alegría y con mucha humildad para que todos ustedes disfruten y acompañen a mis padres este día yo de mi papá y de mi mamá rescato muchas cosas no solamente de mi persona sino de mis hermanos también a mi padre que es una persona muy humilde muy sencillo y de mi madre rescato su carácter es una mujer muy luchadora nos enseñó a salir adelante por más adversidad que se nos presentan en el camino es una mujer muy luchadora ella así nomás mil veces se puede caer y mil veces se puede levantar eso yo rescato de mi madre gracias a ella hemos pasado muchas cosas pero ella nos enseñó a enfrentar la vida no tengo más palabras a mis padres solo decirles que mis hermanos y yo le hemos preparado esta sorpresa mamita linda con mucho cariño porque se lo merece por ser unos buenos padres humildes sencillos y eso yo rescato mucho de ustedes y muchos valores en verdad hubo muchas personas que fueron cómplices de todo este festejo mis tías Mari muchas tías en verdad si no las nombro me van a disculpar una de ellas siempre preguntando hija la verdad nosotros no tenemos experiencia en organizar esta fiesta es la primera vez nosotros asumimos este reto dijimos a mis hermanos bueno pues vamos a organizarle porque ellos se lo merecen como dicen mis hermanos hermana a nuestro padre le hay que dar todo en vida porque una vez muerto para qué para qué llevarle banda para qué llevarle flores hagamos un sacrificio y sé que lo vamos a lograr y lo hicimos pero espero de verdad que esté sagrado eso es todo muchas gracias fuerte los aplausos mientras vamos alistando el brindis por favor pedimos que traigan los brindis para la mesa principal para los invitados para acá la mesa de honor palabras de nuestra amiga Ninfa Justina Chacón aquí recibimos con fuertes aplausos de la flamante esposa Buenas noches con todos estoy muy agradecida por mis hijas me han hecho esa sorpresa para mí es grande para mí pues no tengo más palabras que decirles ojalá que la fiesta sea su se divierta no tengo más palabras para mí era una sorpresa que de repente hasta hoy día salí de la iglesia desde el local de la banda voy a agradecer a todos mis hijos a mis yernos y mis nietos gracias muy bien acto seguido fuertes los aplausos para la mamita que está emocionada emocionada está Ninfa Justina a continuación las palabras que manda en la casa así dicen ¿no? detrás de un buen hombre o al costado de una buena mujer hay un buen hombre lamentablemente con ustedes la palabra de Jesús Teodoro Ame porque la gente quiere divertirse fuertes aplausos buenas noches familia en primer lugar agradecer a Dios por toda esta sorpresa y realmente que nos mantiene de salud sano para poder seguir adelante quiero agradecer primeramente acá la filmación Turquía Perú la banda super sonora por acompañarnos en este día tan especial para nosotros luego a la orquesta Juventud Sicaína gracias por estar presente y acompañarnos en este día tan especial que estemos viviendo en estos momentos también primas para la familia Ames que viene de muy lejos muchas gracias muy amable por ser presente por acompañarnos también a la familia de mi esposa a todos en general primos tías sobrinas sobrinos todo muchas gracias por acompañarme en un día especial como hoy para terminar quiero agradecer a mis hijos maravillosos por esta gran sorpresa de su madre yo lo sabía pero me mantenía mudo no sabía y entonces me nada no podía hablar no podía decir lo que pasaba bueno agradezco hijita los quiero los amo a los cinco todos por igual se han certificado han hecho lo posible pero lo han logrado gracias no quiero cansarles más pues pasemos a lo siguiente ya acá el animador dice que viene muchísimas gracias cuáles los aplausos por favor él era Shakira ciego sordo y pudo dice ha sido cómplice no quiso decir nada todo era top secret invitamos a ponernos de pie por favor y cada uno tiene un vaso tiene un vino una cerveza para que nos acompañe con el brindis por favor y si no toma con su agua no hay ningún problema por favor un vasito en la mano derecha cada uno por favor acompañen ahí tienen la mesa de honor tienen todo por favor rogamos todos ponerse de pie porque esta es la parte más importante estamos acá reunidos porque los queremos los amamos a estos a estos flamantes esposos y lo mínimo vamos a hacer con el respeto del que se merece el brindis de honor y en este caso me honro con presentar a la señorita a la prima Jessica Chacón Aliaga se ríe porque es una broma no soy señorita a cargo de la prima Jessica Chacón para el brindis de honor muy buenas noches ante todos primeramente yo quiero empezar agradeciendo a Dios por este día muy especial agradecer a cada uno por su asistencia por haber sacado tiempo de su valioso tiempo para acompañar en este día muy especial para acá para mis primos agradecerles de verdad a cada uno de ustedes y bueno me tocó el honor de hacer este brindis pero yo quiero aportar algo acá yo he visto desde que tengo uso de razón como esa linda pareja que el día de hoy están cumpliendo ese sueño de concretizar su matrimonio que han pasado muchos obstáculos muchos yo de niña recuerdo recuerdo cada obstáculo que ellos tenían pero esa comunicación ese amor esa fortaleza de ambos ha logrado que se concretice en una linda familia una linda familia con cinco hijos cómplices para que se logre en este día muy especial a mi me llamaron creo que desde ya desde días de inicio de lo que se iba a querer hacer y bueno yo les iba diciendo no bueno yo no tengo tanta experiencia pero llamen a su tía a tías y bueno se fue concretizando y desearles de verdad todo todas las felicidades del mundo para ustedes sé que nuestros angelitos en el cielo como parte de Jesús parte de mi prima que es mi tía Marina mi tío Osvaldo sobre todo a Coto acá mi papá sé que están derramando y están acá presentes dándoles toda la bendición sintiéndose muy orgullosos de ustedes y que sigan así formando esa familia con mucho amor como dice Kayaki con esa fortaleza ninfa te conozco como dice ella te caes pero esas personas que te levantan así somos los chacones caemos y nos levantamos ¿verdad? entonces desearles de un brindis para ellos que levanten sus bracitos ¿sí? y un brindis para nuestros flamantes esposos ¿verdad? la familia Amishacón ya así concretizada ya con papeles con la bendición de Dios así que vamos a hacer un brindis por Jesús y ninfa así que todos arriba ese vasito arriba ¿qué más dice? al centro y adentro y salud por nuestros flamantes esposos salud y claro obviamente hay que secarlo como si caen ¿verdad? muchas gracias salud señores salud salud salón con la bendición de Dios para que esos flamantes esposos sobre todo les de salud la vida eterna volvemos de una pandemia y estamos aquí listos para celebrar tres horas con los flamantes esposos y hip y hip y hip muy bien a continuación pueden tomar asiento los que lo han secado los que no lo han secado se quedan parados ahí que nos convene